Sumérgete en una aventura tan grande como el mismo océano. ¡Papi! ¡Debo encontrar a mi hijo Demo! La película que ganó los corazones del mundo entero. Los veces son amigos, no comida. ¡Una mordida! Tu papi ha luchado contra el océano entero buscándote. Disney Pixar ¡Ah! ¡Tienes tiempo! Finding Nemo Este sábado a las 9, 8 centro Por Telemundo ¡Gracias!